La monja de maternidad Sor Alférez debió de dar por hecho que estábamos literalmente casados y que yo aquel lunes permanecería reposando junto a mi criatura, amamantándola feliz y cicatrizando los puntos de la episiotomía. Pero no. Intenté convencer a mi marido de que existía un plazo legal de 30 días para registrar al nene, de que yo no estaba para salir de la cama, y mucho menos para ir al registro un lunes en Madrid después de un puente, pero las palabras de aquella monja se le habían grabado de tal manera en el cerebro que fue imposible de convencer. Así que el lunes de marras me estrujé la teta, guardé en un vive la leche de la toma siguiente y dejé al nene por primera vez al cuidado de las abuelas. Una hora de coche. ¿Aparcar? Sin comentarios. ¿Y adivinen dónde dan los libros de familia? En la quinta planta. Así que recién parida, o te subes cinco pisos andando, o te chupas una cola de ascensor de 20 minutos. Si estás sola es peor. Además tendrás que cargar con el bebé, la bolsa, la maxicosi... Todo te lo ahorras si utilizas previamente su servicio de bodas oficiales. Claro. Que estará en el primer piso. Entonces tu marido podrá tragarse solo las colas mientras tú amamantas, cicatrizas y eres feliz con tu criatura. Primero tienes que llegar hasta una mesa donde una funcionaria diminuta revisa tus papeles y te da un impreso que entregas en ventanilla. Tenemos el 419. Un numerito, como en la compra. Pero tienes que enterarte, puedes tirarte ahí una hora sin haber pillado el numerito. A mí me duele todo, menos la pierna izquierda, que no la siento desde la epidural. Para compensar la derecha me duele muchísimo, ya que cargo todo mi peso en ella. Localizo un asiento. Justo cuando nos toca. He revisado todos mis papeles. No me falta ninguno, estoy segura. El amarillo, el azul, el blanco... La funcionaria diminuta me sonreirá amablemente y me dará el impreso que da a todo el mundo. Y yo por un instante seré feliz hasta que me gire y vea la cola de la ventanilla. Me empieza a subir la leche cuando oigo Falta la hora de nacimiento. ¿Qué? Que falta la hora de nacimiento. A la funcionaria diminuta le hubiera gustado ser madero, fijo. Pero como la naturaleza no le obsequió con la talla, ejerce de voluntaria en el registro civil. Efectivamente, en el papel amarillo, el espacio reservado para la hora de nacimiento, estaba en blanco. ¿Qué falta la hora de nacimiento? Pues las tres de la tarde, las quince, cero, cero. Pero yo no lo puedo poner. Pues dame el boli, que lo pongo yo. Tú tampoco puedes. ¿Cómo que no puedo? Ya lo verás. Cómo me miró cuando le arrebaté el bolígrafo. No intentó recuperarlo. Fue como si el malo le hubiera quitado la pistola. Estábamos frente a frente, yo con el boli bien agarrado. Le saco la cabeza y tengo el boli, pienso. Pero necesito el papel amarillo que se ha quedado sobre la mesa. Lo tengo. Delante de sus narices escribo quince, cero, cero. Mientras me grita, ¡Tienes que volver al hospital! ¡Tiene que escribirlo la comadrona! Por nada del mundo saldré de allí sin mi libro de familia. Me acerco a ella todo lo que puedo. Lo ha escrito la comadrona. Y esta gente que lleva aquí toda la mañana. ¡Seguro que opina igual! ¿Me das mi impreso? Ahí estuve torpe. Agarró todo el taco y lo apretó contra su diminuto pecho mientras sollozaba. ¡No te lo daré! ¡Tendrás que pedirlo en la ventanilla! Dos horas tuve que esperar y bien sabe Dios que intenté robarle uno. No me dio la más mínima oportunidad. Pero yo finalmente salí de allí con mi libro de familia. En el que, por cierto, en ninguna página consta que mi hijo llegara al mundo a las quince, cero, cero. ¡Gracias!